Y la conocí hace algunos años cuando Gaby estaba caminando. ¿Te acuerdas cuando venías desde el sur, desde abajo, desde la Florida, verdad? Así es. Venías caminando y te conocí en BCU. Y soy tan orgullosa del avance que han tenido los jóvenes soñadores y está con nosotros esta mañana en Buenos Días de C para darnos una buena noticia. Bienvenida, Gaby. Gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo ahora? ¿Cuál es la nueva iniciativa? Bueno, la nueva iniciativa es que hemos ya en este momento anunciado un programa de becas para los soñadores. Hemos recaudido más de 25 millones de dólares y tenemos diferentes universidades con las que estamos trabajando para que los soñadores puedan realizar su sueño de ir a la universidad. Y ya han realizado su sueño parcialmente, digámoslo así, porque todavía hay muchos soñadores que tienen a sus padres que aún no han legalizado su estatus y que muchos de ellos también están por ser deportados. Entonces, el sueño es parcial. Pero sí se ha logrado con lo de la acción diferida. Sin embargo, era tan difícil que ellos accedan a una educación para la falta de dinero. Así es. La acción diferida dio la oportunidad para que muchos de los dreamers puedan, en este momento, conseguir un permiso de trabajo. Pero ahora, con la acción diferida también, podemos conseguir que los soñadores vayan a la universidad, se gradúen y utilicen sus títulos. Utilicen lo que ellos han siempre querido trabajar. Y a veces es como un obstáculo. Lo veíamos en un reportaje del primer abogado indocumentado que hizo la juramentación el fin de semana. Y la verdad es un orgullo saber que nuestros soñadores están logrando estas cosas, ¿verdad? Así es. Yo tengo, en este momento, cinco amigos que son soñadores, que son abogados. Tengo dos que viven aquí en Washington, D.C. y que están trabajando en diferentes organizaciones. Están aquí hablando con los congresistas en el Capitolio. Y yo creo que lo que queremos decirle a todos los soñadores, a los padres, a las profesoras que están trabajando con estos soñadores, es que siempre hay que apoyarlos, que siempre al final de este túnel, que algunas veces es un poquito bien, que uno no sabe, ¿verdad? A veces no hay esperanza, piensan. Pero sí hay, sí hay una luz al final del túnel. Y este es thedream.us, donde pueden ir a conseguir información sobre la beca, pueden aplicar. Ya la aplicación está en línea y comenzamos desde ayer a conseguir, para que las personas vayan, pongan su información hasta marzo 31. Hasta marzo 31. Fecha límite. The Dream. Otra vez, dinos la página para que anoten bien. Tomen nota, por favor, de esta página. Así es, thedream.us, es T-H-E, dream, D-R-I-A-M, punto U-S. U-S, muy importante esto, ¿cuáles son los requisitos que tienen? Bueno, el primer requisito es que tiene que tener DACA, tiene que ya pedir la acción diferida, también tiene que tener, graduarse de la secundaria, ser estudiante que ha ido por primera vez, que no ha comenzado la universidad, y tiene que tener un promedio de 2.5, que el averaje de sus grados. 2.5, así que estudiar, señora, ponga a ese niño a estudiar, y usted también, o antes de ir a la escuela, preocúpese un poquito más en sus grados, porque pueden hacer la diferencia, puede adquirir un scholarship. Muchísimas gracias, yo sé que tienen muchos planes más, la invitación está hecha para que vengas cuando quieras, aquí a Buenos Días, desee, Gaby. Muchas gracias por tenerme. Un gusto verte, y esperemos que sí veamos una luz al final del túnel con la reforma migratoria para todos. Así es. Hacemos una pausa, y tome nota de esta información que está en pantalla, por favor, porque es muy importante para que su hijo pueda ir a la universidad. Una pausa, volvemos con más. No se vayan.